el día de hoy vamos a estar haciendo una maceta de gato para eso voy a usar esta maceta que trae una platita adentro y pues quiero ponerla bonita porque está bien fea, bueno está sucia y está toda cosa fea, chispeada, se rota, bueno no está rota, para eso voy a estar utilizando pasta de secado al aire, pasta de moldear, pasta para moldear, no sé leer eso en francés, es de las que seca el aire vale es la que yo sé utilizar, es de esta marca, creo que esta marca es algo como que un poquito famosa porque pues creo que es buena, no sé, he utilizado un cachito hace tiempo pero no recuerdo bien, me costó como 7 euros, he comprado y he utilizado pastas de secado al aire del chino por un euro y 50 y funcionan perfecto, no tienen por qué tener un calcio gigantesco, eso sí, si la vais a utilizar si la abrís pues cerradla bien bien para que no se siga, primero lo que voy a hacer va a ser libere esto porque pues está sucio y ahora lo que voy a hacer va a ser lijarla porque a ver es la primera vez que hago algo como esto pero sí sé que para que las cosas se peguen en otras cosas hay que lijarla, así que bueno con esto bastará, sé que no se notó mucho la diferencia pero yo el tacto lo noto bastante ahora ahora este es mi plan, la maceta es algo así y yo quiero hacer algo bastante bastante sencillito, en la parte delante le voy a poner unas orejitas así nomás y en la parte de atrás le voy a intentar hacer así una colita así que eso es lo que vamos a hacer, voy a poner esto para proteger la mesa, perdón que esté todo feo pero es lo que hay entonces voy a abrir esta pasta, no sé cuánto saco voy a sacar un trozo así y ya veré después si si saco más está húmeda yo sé que así es como es, húmeda, pero está húmeda a ver, sé que hay que amasar, pero sé que si se amasa demasiado se seca ay qué difícil, ¿esto cómo se hace? debí haber visto tutoriales, mierda a ver ah no sé qué hacer primero voy a hacer una bolita y un óvalo y le voy a intentar dar forma de oreja ¿te parece una oreja? no sé dos horas después mucho tiempo más tarde ¿está perfecto? no ¿está simétrico? no ¿este está mucho mejor que esta? sí llevo más de dos horas en este, no soy capaz de ponerlas las dos bonitas ay, están bien así que así se va a quedar pero bueno, con esto hecho ahora vamos a la colita y la voy a poner acá ¿debría dibujarlo? no digo aquí no pero ¿será algo? a ver algo así nada muy complicado ah sí, algo sencillito lo primero que voy a hacer es tapar esto de acá y después ya lo voy a hacer bueno y aquí empezó mi pelea con esto me costó lo que no está escrito eh, las orejas no me gustaron bueno, la segunda oreja no me gustó la odié bastante la cola me está me costó también mucho porque pues no es algo que suele hacer pero bueno, la cola la verdad al final me gustó bastante ¿cómo pude hacerla? pero sí batallé como podéis ver, sí batallé un poco bastante ¿no? lo saqué y lo volví a poner ufa la oreja la terminé rehaciendo fuera de cámara porque pues la miré y la estaba odiando y antes de que se secara la quité y la volví a reconstruir acá lo que estuve haciendo fue como que estuve pues poniendo una base de masa como buena de pasta para que eh, para aquella cosa pero para que la cola se pudiera agarrar porque pues no se estaba agarrando a la maceta entonces aquí lo hice y quedó bastante bonita al día siguiente ¿listo? ya está seco ya lo lijé lo reconstruí creo que fue esta orejita y quedó mucho mejor no sigue sin estar simétrico al 100% pero está mucho mejor para pintarlo yo primero lo que hice fue que le saqué una fotito y después me fue a Procreate le hice varios estudios de color y a ver qué carita le iba a poner entonces primero empecé con esta carita y después con esta y después dibujé esta y después me acordé wey yo tengo la filmita que hago siempre en mi dibujo que es esta de acá pero fue como que no porque esos triangulitos que son las orejas y este tipo ya tiene orejas no queda muy bien así que le quité las orejas y quedó súper hermoso y esta es la carita que yo voy a estar haciendo después de la carita pensé wey qué color le voy a poner yo estaba pensando obviamente en negro porque pues es sencillo es discreto me gusta básicamente y pensé uy no qué aburrido negro todo el mundo hace negro entonces ¿qué otros colores? blanco azul rosa uy el rosa está bonito y vale pero el amarillo no queda muy bien entonces negro blanco azul rojo mmm no en verdad me gusta el rosa uy no se bueno nos quedamos con el negro y el color de la cara amarillo blanco azul rojo mmm no amarillo se queda es que me gusta el amarillo pero qué plano se queda no así solo negro entonces le pongo pelito blanco rosa azul amarillo mmm me gusta lo sencillo se va a quedar así negrito con la carita amarillita y ya y pues ese es el dibujo que yo voy a estar haciendo le voy a estar dibujando unos ojitos y una carita muy coqueta ehhh ay no pero no va a quedar simétrico jaja bueno vamos a dibujarle la carita como le hago para que quede simétrico wey no hago un templito o algo no a ver aquí la boquita las ambisitas no se si este no se si se puede ver el lápiz pero oye y y y no 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 esta carita esta hermosa me encanta no esta simétrica nada esta simétrica chicos es esta cosa eh me encanta bastante como me quedo esta perfecto no esta chueca probablemente eh casi 99,9% segura que esta chueca pero le pongo cejas ay no mira las que bonitas no no le voy a poner cejas ahora vamos a pintar el pintar que que os digo del pintar que me cago en todo es lo que os digo al principio pensé le voy a poner liquid mask en los ojitos en la boquita y en los pelitos de la cara para que después cuando se seque esta tinta le voy a poder sacar eso y me voy a quedar con este espacio blanco para pintar con el amarillo pero no fue un puto desastre y es que uff después al final es que después de quitar eso estaba quedando horrible me paniqué muchísimo le puse blanco como que rápido rápido para no olvidarme como era la cara para después no tener que hacer el boceto de nuevo en especial porque me había gustado mucho como había quedado esta vez y no quería repetirlo entonces le puse ahí con blanco elegí blanco para que después cuando puse el amarillo se viera más fuerte el amarillo y después tan solo retoqué no lo hice nada perfecto pero pues retoqué y después de eso tocó la parte de atrás que fue super sencilla menos mal eh tan solo la tuve que pues pintar secar pintar secar pintar secar pintar secar y después de eso le pinté la carita como dije puse esa base blanca para pues que ahora cuando pusiese el amarillo se viera más brillante porque pues es más fácil para colores claros que se vean mejor cuando tienen un color claro de base hice la carita de nuevo no está perfecta no está simétrica y creo que me gusta más la del boceto pero esta también me guste y este es el resultado final míralo que bonito y aquí está su colita ya le puse el barniz por adentro y por afuera hubo algunas partes que no se salvaron muy bien pero no importa porque mira lo que hermoso que es y ya se estaréis preguntando vale tienes una maceta y que es lo que vas a poner ahí dentro pues hace unos meses planté esta cosita de acá se llama suculenta y las suculentas si lo haces bien las pétalas que tiene son pétalas o no son pétalas pero bueno las puedes plantar y puede crecer otra suculenta y eso es lo que está pasando aquí mira tengo varias pero pues esta me gusta así que esta es la que voy a estar plantando y pues la quiero tener aquí cerquita mía porque pues soy tonta y me gusta jajaja pero bueno esta así y esta así y esta hermosa me encanta porque a ver yo miraba este coso allá con la suculenta adentro y es que me pareció horrible y ahora me parece muy bonito y me gusta mucho miralo y esta hermoso y tiene ahí de suculenta y lo puedo tener acá y lo puedo mirar y puedo sonreír porque me gusta mucho y esta hermoso ah me encanta mira la carita que bonita oye si sabes que tengo otras redes sociales no? ve a verlas